¡Suscríbete al canal! 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 Y su grato recuerdo, onda real imperial Tengo en la memoria, los momentos más felices ¡Y con mucho efecto! ¡A la sensacional morirada! ¡A su bien! ¡Campeón de las campeones! ¡Y se rompen los espectadores! ¡A la libertad de un canzales! ¡A su bien! ¡A la libertad de un canzales! ¡Gao, imperio! ¡Ese es el presidente colegiado! ¡Miren al Asoguín! ¡Qué lindo se ve! ¡Miren al Asoguín! ¡Qué lindo se ve! Pulemita linda vamos a bailar en Candelaria Que viva Puno, que bella ciudad Pulemita no te olvides de este corazón Que viva Puno, que bella ciudad Pulemita no te olvides de este corazón Hacidosa linda puleña Te olvides quien te quiere Esos recuerdos Víctor Álvarez Pimentel Marina Ávarez de Álvarez Suavecito Pulegancia Ernesto Armando Capa y Acara Diana Colra y Gratia Pulegancia 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 Adelante Morenada Solini Campeón de Campeones Rino de la Banda Real Imperial de Oro Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Ponte alma, viva el corazón ¡Así ven ya!